Bueno, creo que el gobierno estatal ha hecho un esfuerzo importante por atraer industria al Estado. Ha venido construyendo las bases que son necesarias, obligatorias para cualquier industria grande, pues requiere mucho más servicios, más infraestructura, espacios, entre ellos escuelas, hospitales, la seguridad, fraccionamientos. Y todo eso se traduce a que, bueno, pues Durango ciertamente hace algunos exenios, pues no tenía las condiciones para poder atraer. Ahora Durango, pues ha venido dando pasos importantes para poder consolidarse en esta materia. Hace falta que realmente una gran empresa que pueda ser detonante o parteaguas de la economía local para generar o atraer mayor número de empresas subsidiarias o satélites y que a su vez puedan generar mayor capacidad de empleo y sueldos bien pagados. Bueno, esa cerecita del pastel en el gobierno estatal hace falta. Si bien estamos empezando en muchos a conectarnos tanto con ciudades, con carreteras, con agua, con infraestructura, pues finalmente hace falta un poco más y eso sería lo que nosotros como Cámara de Comercio solicitarle o también apoyar inclusive en ocasiones para que no solamente sea una persona o el equipo del gobierno estatal el que fomente el desarrollo en Durango, tenemos que ser todos parte de. Y bueno, pues lo que haría falta realmente es una gran empresa que pueda ser detonante, que atraiga cada vez más como subsidiarias y que esto despunte, catapulte el tema de los empleos en Durango.